Número 3. Acondicionador de aire portátil, compacto y ecológico de clase A mide 70 cm de alto y 35 cm de ancho. Alta capacidad de refrigeración de 10.000 BTU, con gas refrigerante natural para un mínimo impacto en el calentamiento global. No es necesario un depósito, la condensación se descarga a través de la manguera suministrada. Pantalla táctil y mando a distancia para ajustar fácilmente todas las funciones, ventilación, refrigeración, deshumidificación, auto, slip, turbo, temporizador, stand-by. Práctico para mover y utilizar en diferentes entornos. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Acondicionador de aire portátil de clase A, compacto y respetuoso con el medio ambiente. Capacidad de refrigeración de 9.000 BTU. La condensación se descarga a través de la manguera suministrada, sin necesidad de tanque. Pantalla táctil y mando a distancia para ajustar fácilmente todas las funciones, ventilación, refrigeración, deshumidificación, auto, slip, turbo, temporizador, stand-by. Este acondicionador de aire enfría y deshumidifica con un impacto mínimo en el medio ambiente. Excelente para ser utilizado en cualquier contexto. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Acondicionador de aire portátil de clase A, con bajo impacto ambiental y función Silent System, hasta un 10% más silencioso en su velocidad más baja según las pruebas internas de laboratorio de Olympia Splendid. Capacidad de refrigeración de 10.000 BTU. Tecnología Blue Air integrada para una distribución uniforme del aire en la habitación. Pantalla táctil y mando a distancia para ajustar fácilmente todas las funciones, ventilación, refrigeración, deshumidificación, auto, slip, turbo, temporizador, stand-by. Excelente relación calidad-precio. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. ¡Gracias!